Un comienzo más, autoría de la maestra Lady Vega, el maestro John, se llama Un comienzo más, está en re mayor, para todo lo que quiera aprender, esos fueron errores, no se preocupen, errores técnicos, el sonido, súbele, súbele. Un comienzo más, volví a ti, cuando de pronto tú, cambiaste a la mayor, el tiempo faltaba un compás, y me fui, y tú mirabas las cosas, me quedé ahí, comíamos muchas cosas, y te mordí, ahora que tú vienes sobre mí.